Hola, ¿cómo están? Yo soy Aide Navarra. Familia Dichosa, una vez más digo que yo soy bendita entre las mujeres. Miren qué guapísima está conmigo Aide Navarra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, yo feliz de estar una vez más con ustedes. Ya soy clienta de la casa, pero bueno, muy, muy feliz de estar nuevamente aquí. Clienta del café, definitivamente. Oye, Aide, ¿y cómo te sientes nerviosa? ¿Te sientes contenta con tu personaje? Me siento muy contenta, fíjate, sí. Es un personaje bonito, es un personaje que va a ser asimilar mucho, sobre todo, a los papás. En la forma de educar a los hijos y en la forma de que tanto sobreprotegemos y que tanto influimos sobre nuestros hijos. Pero muy padre, muy padre. Ya lo verán, no les cuento más porque si no, no tiene chiste. A ver hasta dónde aguantas. ¿Entras al reto? Además, mira, vas a ir tranquila con tu histrión a todo lo que da. Vas a decir, sí, puedo, todo. Bueno, a ver. ¿Sale? Pero poco a poquito. Sí, poco a poquito. Aquí no somos como el programa hoy que va muy, hasta el 5. Y soy, voy a gritar, ¿eh? Vale, vale, tranquila. Ahí está. Te voy a hacer una pregunta para distraernos. Y dice así, si fueras un elemento de la Tierra, ¿cuál serías y por qué? Híjole. ¡Ay! ¡Agua! ¿Por qué serías agua? Pues no sé por qué, en qué número voy. Pero me gustó mucho el personaje. Digo, obviamente, pues siempre te dan los nervios, pero los nervios de emoción de interpretar a alguien más, a un personaje nuevo. Y yo estoy muy contenta con Alba. Totalmente, perfecto. Pues sabemos que va a ser un capítulo extraordinariamente bonito. Y ahora quiero preguntarte, pasando a otro asunto, ¿de qué manera tú te conectas con la naturaleza? Híjole, pues trato de hacer ejercicio, mucho ejercicio al aire libre. Cuando salgo a algún parque o a algún lugar, trato de disfrutarlo, respirar aire fresco, pues entrar en contacto con los árboles, poder admirar, ahora sí que lo que la naturaleza nos da. Y sentirnos bendecidos, ¿no? Por tener este tipo de cosas. El uno y medio. Ay, bueno, está bien. Este, no sé, me gusta la transparencia del agua, ¿no? Y creo que es algo, ay, es algo que me gusta, ¿no? Como tanto ver la transparencia de la gente, como que la gente vea la transparencia. Y te identificas con el agua también. Exactamente, miren. Lleva cosas malas. Exactamente. La corriente. Sí, ya me estoy agotando. ¿Tú ves cuando ya le bajes? ¿En qué número voy? Tres. Bien, dale. Ah, ¿te gustó? ¿Habías hecho algún ejercicio de electroshock? No, nunca. Está totalmente lo cierto. Y por eso te voy a hacer una pregunta respecto al reino animal. Conocimientos del reino animal. Fíjate bien, dice así. Las jirafas pueden limpiar sus orejas con, a, ramas de los árboles, con sus patas, con su lengua o ayudada de ciertas especies de aves. Con su lengua. Definitivamente. ¡Ándele! ¿Qué tal, eh? Bien. Si te la sabes, sí se la sabes, sí se la supo, ¿qué tal? Sí, claro. Mucho conocimiento animal, eh. Totalmente. Creo que siempre aprendemos algo nuevo cada día y no fue la excepción, porque definitivamente las jirafas tienen su lengua bastante larga. Exactamente. Y eso sí lo sabía. Mira, sí se la supo. Ya fue African Safari y toda la cosa. Sí, claro. No, de hecho, fue mucho miedo. Solamente le doy toques a la gente cuando la agarro, pero eso es algo que traigo. De repente andamos de corriente. Sí. ¿En cuál voy? Vas en el cuatro. ¡Ay, muy bien! ¿Qué tal? Ya le voy ganando a la Bivelor. No, perdón. Sí, no todo el mundo llega al cuatro. ¿No? Estás llegando al cinco y estás en el punto cinco. Ahí estás agresivo. ¡Ya, ya, ya, ya! Listo. Ya lo quité. Ya. Cinco y cachito. Cinco y cachito. Ok, muy bien. ¿Te gustó? Sí. Pero ya con esto, eh. Ya, ya, ya me voy cargadita de energía y todo, ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya lo saben, familia. Los dichos son las buenas y en las malas. Siempre, siempre te acompañaré. Nada más. Hasta la próxima. ¡Gracias!